Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso intermedio de Siemens NX en el que vas a aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a diseñar esta fresa frontal cólica. ¿Qué es sobre y cómo se utilizan las fresas? Las fresas son piezas giratorias para el mecanizado de materiales y constituyen las herramientas principales de las fresadoras por la forma de los canales entre los dientes. Esta forma de aquí. Podemos encontrar fresas de canales rectos, de canales helicoidales y canales bi-helicoidales. Una vez comentada esta pequeña introducción, ahora vamos a empezar con el diseño de esta fresa frontal cólica. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar dibujando el centro como se ve aquí y después dibujaremos un diámetro de 130 dibujando esta circunferencia que estoy marcando con el cursor. Empezamos por aquí, pincho en croquis y selecciono este plano. Plano y zeta un clip y acepto. Vengo aquí, pincho en círculo. Pincho en el centro y diámetro 130. Cierro. Ahora vamos a dibujar este diente de la fresa. Tenemos ya dibujado una circunferencia de 130, vamos a dibujar otra, esta de 100 y luego haremos esta forma del diente. Venimos aquí, pincho en línea y selecciono el centro. Y dibujo una línea de longitud 65 y el ángulo como está. Pincho aquí en círculo y dibujo un círculo de 100. De diámetro 100. Cierro. Pincho aquí otra vez en línea. Pincho ahí en el centro. Y dibujo una línea de 35 y el ángulo 65. Y Enter. Cierro esto. Vengo aquí, pincho en círculo. Pincho ahí. Y hasta ahí, ¿vale? Hasta este punto. Activo yo. Intersección, mejor. Pincho otra vez en círculo. Pincho ahí, en el final de esta línea. Y ahora sí, en la intersección. Me acerco un poco. ¿Ves? Hasta ahí. Vengo aquí, pincho. Le corto rápido. Quito este trozo. Este otro. Este. Este de aquí. Y este. Cierro. Aquí botón derecho. Y eliminar. Pincho aquí en línea. Vengo aquí. Y dibujo una horizontal de dos. Objeto dos. Y en el ángulo como el. Pincho aquí en el final. Y bajo. Por ejemplo, hasta ahí. Cierro. Vengo aquí. Recorte rápido. Quito este trozo. Y este. Y este también. Y este. Este también. Y me quedo así. Cierro esto. Ahora voy a aplicar. La función patrón. De este diente. Por toda la circunferencia. Esta. ¿Vale? Vengo aquí. Pincho. Aquí. Botón derecho. Y eliminar. Bajo. 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 Y. Curva patrón. Si desplega este menú. Selecciono. Esta curva. Disposición circular. Especificar el punto. Selecciono este punto. Recuento. Son doce. Doce dientes. Y el ángulo de calceo. Son treinta. Este treinta sale. De dividir. Trescientos sesenta. Entre. Doce. Acepto. Y ahora me pego aquí. Pincho en círculo. Pincho aquí. Y dibujo un círculo de diámetro 100. Cierro. Recorte rápido. Quito este trozo. Este. 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 Y voy quitando. Estos trozos. Este. Y este. Cierro. Y finalizo el croquis. Pinchando aquí. Ahora voy a dibujar. Esta circunferencia. Que estoy señalando aquí. Que es de 97,5. Y la voy a girar 20 grados. Respecto a este eje central de la pieza. Este 97,5 va a salir. De aplicar un factor de escala. De 0,75. A esta otra circunferencia de 130. Esa circunferencia. La voy a dibujar. A una distancia de 40. Formando. Esta forma de la fresa. Vengo aquí. Pincho. Plano de atún. Y selecciono este plano. Plano. Y acepta un clip. Y en distancia. Le voy a marcar 40. Pinchando. Y arrastro. Pincho. Y arrastro. Y acepto. Y ahora. Croquis. Botón derecho. Copiar. Botón derecho otra vez. Pegar. Selecciono este plano. Un clip. Y aquí especificar el sistema de coordenadas. Marco aquí en este punto. Y acepto. ¿Y ves? Ya lo ha copiado. Ahora lo que voy a hacer es. Conjuntar este plano. Y este croquis. Lo voy a reducir a un factor de escala de 0,75. Como hemos dicho antes. Para ello. Doble clic. Vengo aquí. Curva de escala. Selecciono todo. Este punto de aquí. Pincho. Y lo posiciono aquí en el centro. Y aquí. Factor de escala. 0,75. Enter. Y acepto. Le digo que sí. Y ahora. Lo voy a girar 20 grados. Para ello. Vengo aquí. Mover la curva. Selecciono todo. Y ahora. Y veis este punto. Lo tengo que posicionar aquí en el centro. Pincho y arrastro. Hasta dejarlo ahí. Y el ángulo. Vende. Y ya me lo ha girado 20. Acepto. Y finalizo el croquis pinchando aquí. Ahora vengo aquí. Pincho en croquis. Y selecciono este plano. Plano XZ. Un clip. Y acepto. Pincho en línea. Pincho ahí. Y dibujo. Y dibujo. Una horizontal de 40. Y el ángulo como está. Cero. Cierro. Y finalizo el croquis. Vengo aquí. Superficie y barrido. Selecciono la curva. Selecciono. Este croquis. Y ahora. Agregar conjunto nuevo. Selecciono este otro. Y selecciono la curva. Selecciono esta recta. Y aquí. Le marco. Bueno. Linear. ¿Vale? ¿Ves? ¿Cómo me lo ha formado? Acepto. Vengo aquí. Y pincho en isométrico. Ahora voy a hacer esta parte. Esto es un corte. Sección AA. Y lo que voy a hacer es. Un diámetro de 40. Y va a ser pasante. Y este diámetro de 60. Va a penetrar 5. Como se ve aquí. Y 5. Y después haré un rayo de 2 aquí. Y aquí. En esta esquina. En esta. Y en esta. Vengo aquí. Pincho en croquis. Y selecciono esta cara. Un clip. Y acepto. Pincho en círculo. Marco aquí en el centro. Y el diámetro de 40. Enter. Cierro. Y finalizo. Botón derecho. Y extruir. Sustraer. Y selecciono este cuerpo. Acepto. Y ya he realizado el primero. Centro. Ahora voy a realizar el segundo diámetro que es de 60. Voy a marcar un plano aquí en el centro. De la pieza. Y lo voy a extruir. Hacia ambos lados. Hacia este. Y hacia este. Pincho aquí. Plano de dato. Y selecciono este plano. La distancia. En el marco 20. Lo posiciono en el centro. Pincho y arrastro. Y aquí lo mismo. Pincho y arrastro. Acepto. Pincho en croquis. Y selecciono este plano. Acepto. Pincho ahí en círculo. Y dibujo un círculo. De diámetro 60. Y finalizo el croquis pinchando aquí. Ahora vengo aquí. Pincho en destruir. Y selecciono este croquis en 9. Me acerco un poco. Distancia 18. Que quiere decir que a partir de 18 me va a quitar material. Hasta la distancia de 25. ¿Ves? Por eso iniciar en valor. Y finalizar también. En valor. Y aquí le marco sustraer. Selecciono este cuerpo. Y acepto. ¿Ves? Vengo aquí. En destruir. Y selecciono croquis 9. En esta dirección no. En la otra. Y estos valores los dejo tal cual. Sustraer este cuerpo. Y acepto. Aquí. Ha quitado material. Y aquí también. Y ahora voy a hacer el redondeo. Aquí. Vengo aquí. Pincho el redondeo. Marco esta arista. Y esta otra. Y el rayo es de 2. Y ahora voy a dibujar esta pequeña ranura que tendrá una distancia. Desde el centro de 22. Y una anchura de 10. Vengo aquí. Pincho en croquis. Y selecciono este plano. Acepto. Pincho en línea. Pincho ahí. Y dibujo una línea. Vértica de 22. Objetivo 22. Y en la 1, 90. Pincho ahí. Una línea de 5. Y el ángulo. 180. Y pincho aquí. Y lo mismo. Una línea de 5. Y el ángulo como está a 0. Pincho ahí. Y bajo. Pincho aquí. Y dibujo otra línea. Por ejemplo. Hasta ahí. Fierro esto. Ahora me alejo un poco. Pincho en el círculo. Pincho aquí en el centro. Y dibujo un diámetro de 40. 40 y enter. Cierro. Pincho aquí en el corte rápido. Y quito este trozo. Este. Este. Este de aquí. Este de aquí. Y este. Cierro esto. Y finalizo el croquis pinchando aquí. Ahora vengo aquí. Extruir. Y selecciono el croquis 13. Aquí le marco. Valor simétrico. Este valor que sea pasante. Sustraer. Y selecciono este cuerpo. Acepto. Y ves. Ya me lo ha dibujado. Pincho aquí para centrar. Y una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Ahora voy a ocultar este plano. Botón derecho y ocultar. Este croquis. Botón derecho y ocultar. Este croquis también. Botón derecho y ocultar. Botón derecho y ocultar. Este también. Botón derecho y ocultar. Botón derecho y ocultar. Y recuerda que puedes venir aquí a Vista, Sombrado o Realista Seleccionas la pieza y le puedes cambiar el color de la pieza viniendo aquí Eliges el que más te guste y le cambias el color a la pieza Por mi parte esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil Compártelo con tus amigos a los que les pueda ayudar en su trabajo Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo